Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos compartiendo toda la información sindical en este mediodía de sábado, como todos los sábados, tenemos esa información que usted necesita, trabajador. Viene de su entidad sindical, se la entregamos hace ya más de 16 años y por supuesto somos el canal de comunicación de las entidades sindicales. Aquí lo que decimos y hacemos es todo aquello que las entidades sindicales nos permiten entregárselas a ustedes. Entonces, mucho es el material que tenemos en la semana, muchas cosas pasaron, está Rubén Urbano en nuestros estudios, ya lo vamos a tener en el piso. Y por lógica, todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, todo lo que vamos a decir, transita por lo que está sucediendo en nuestro país. Está sucediendo cosas que indudablemente perjudican al trabajador, en la gran mayoría de los casos, a los trabajadores que están sindicalizados precisamente. Y por eso viene Rubén Urbano a dialogar con nosotros porque uno de los sectores más golpeados es precisamente el metalúrgico. También tenemos otros sectores, como el del vestido, como el calzado, que ya lo dijimos la semana pasada. También la gente que está sufriendo esta situación tan incómoda, porque la producción ha decaído, es la industria de los automotores. Y con esto que puede haber una apertura al mercado común europeo, que todavía no sabemos la letra chica que nos dice, indudablemente que nos pone en una situación de, por lo menos, de estar en alerta a las entidades sindicales. Digo, nos ponen porque somos y estamos involucrados con esto que está pasando. Y, por supuesto, porque no sabemos cómo se abrirá este mercado en favor de los trabajadores. ¿Qué pedirá el mercado común europeo para que suceda acá algo que no los perjudique? Porque generalmente buscan soluciones para ellos. Ojalá que me esté equivocando. Pero como hemos hablado con actores que están dentro de este circuito, con gente de la producción, con empresarios de las pymes y que, lógicamente, están preocupados. Pero bueno, vamos a poner un voto de confianza en lo que está queriendo hacer en este mercado de nuestra Sudamérica, lo que pueden acordar con el mercado común europeo, que está devaluado. Pero, en definitiva, parece que ahora nos va a servir. Esperemos, decimos, le vamos a poner un voto de confianza y esperemos que la letra chica la conozcamos. Falta mucho tiempo todavía para eso. Pero los alertas tienen que estar. Porque no nos olvidemos que muchas veces se dijo, se dijo aquí, que el salario es un gasto. Y mire si lo tendrán como tal, que además le cobran impuestos. Cosa insólita, pero eso pasa. Esto es lo que tenemos ahora, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a tratar de ir poniendo programa a programa. Trataremos de instalarlo en conversación dentro de nuestro espacio. Y, por supuesto, intentar al menos conocer de qué se trata. En nuestro programa tenemos las redes sociales a disposición de ustedes. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Esta es nuestra comunicación. Vida Sindical Oficial es nuestro canal de YouTube. Y todos los días, información tiene usted en nuestro diario online, vidasindical.com. Trabajamos precisamente para que usted se entere de las cosas que pasan, que suceden dentro de su entidad sindical. Y si no está sindicalizado, que conozca la entidad sindical. Que sepa, de alguna manera u otra, para qué sirve y qué es lo que intenta. Y para que participe. Fundamentalmente eso es lo que necesitamos. Que participe. Siempre lo decimos porque a veces vamos y le pedimos a la entidad sindical. Y después cuando pasan algunas cosas, decimos, yo no estuve ahí. Y hay que estar. Porque usted es el eslabón más fuerte, el aportante, es el eslabón más fuerte de la entidad sindical. Vamos al primer informe, ¿qué le parece? La gente de VPC, porque está haciendo una campaña solidaria, frazadas, tienen que ver con eso. ¿Se acuerdan que la semana pasada demostrábamos lo que hacía la gente del sindicato de legislativos? En este caso lo está haciendo la gente de VPC. Y porque hace falta, porque hace mucho frío. Y de eso se trata. Bueno, para saber un poco más, dialogamos con la secretaria de Acción Social y también de Previsión de la entidad, Graciela Estrasoria. Hola, buenas tardes. Desde el Zoom de San Jerónimo, desde el sindicato de VPC, estamos haciendo junto con la jubilada de los talleres artesanales y culturales, la campaña Sumamos Calor y Restamos Frío, que es tejer cuadraditos para luego armar las colchas de distintas medidas y llevarla a los lugares donde la gente lo está necesitando. Hay mucha cantidad de gente en circunstancias de calle, entonces allí nosotros vamos a llevar este pequeño aporte que nuestras compañeras están haciendo hoy. Están tejiendo desde las 10 de la mañana y lo van a hacer hasta las 4 y media de la tarde aproximadamente. La verdad que la jornada y la experiencia ha sido reafirmada, no solamente con la actividad de las compañeras, sino que la mantengamos e incluso que la preparemos el año que viene antes de que el frío llegue. Se han sumado con mucha voluntad, con mucho cariño, con mucho compromiso y con la cualidad solidaria de todo trabajador. Andrés Bellone es el secretario general del sindicato de Citra Co. Hicieron la fiesta del Día del Amigo y del Día del Padre. Se encontraron allí los dos festejos para que todos estuvieran en esa reunión. Son siempre excusas, como siempre decimos, para que la familia de la entidad sindical se reúna. Y esto pasa. Bueno, muchísimas gracias a Vida Sindical por acompañarnos en estos momentos. Muchas gracias a todos los compañeros que están presentes, que realmente es un grupo bastante importante. Y bueno, hay que festejar el Día del Padre, el Día del Amigo. Y creo que cuando se hacen estas reuniones de camaradería, donde realmente se respira, se vive, cuando nosotros hablamos de lo que es la familia telepostal. Muchísimas gracias. Incluso a muchos de los que no pudieron venir y colaboraron en esta reunión. De más está decir que lo importante de estos momentos que se van viviendo son los recuerdos que nos van quedando. En los últimos años hemos realizado una serie de actividades realmente muy importantes. Y bueno, espero que esta reunión, donde nos hemos juntado a picar algo, a tomar algo, ver un poco el partido. Y bueno, muchísimas gracias desde ya a todos. Y por supuesto a Vida Sindical, que nos ha acompañado permanentemente. Muchas gracias. A pesar de que el Día del Padre ya pasó, ya transcurrió, los festejos continúan. Y la gente de Suter y también lo hizo, allí en el predio que tienen, Camino a Villapos. Estábamos compartiendo con ellos ese momento nuestras cámaras y dialogamos con el secretario general de la entidad, el señor Hugo Fernández. Muy buenos días. Estamos acá en nuestro predio de Camino a Villapos, el predio que tienen Suter y Córdoba, disfrutando de un evento más con los compañeros afiliados de nuestro gremio. En esta ocasión, y agradeciéndole como siempre a la casa de los amigos de Vida Sindical, estamos compartiendo con nuestros compañeros y festejando el Día del Padre, ¿no? Ya a finales del mes, como corresponde, como hacemos todos los eventos, después que los compañeros han festejado con su familia, con sus hijos. Hoy los juntamos nosotros acá y participamos de un evento donde, bueno, habrá folclore, habrá música para bailar y, bueno, una buena comida y siempre dispuestos a pasarla lindo y a festejar con nuestros compañeros. Así que agradecido a todos los compañeros que han venido a visitarnos y, por supuesto, invitarlos para todos nuestros eventos y que se lleguen por nuestra sede sindical. Así que muchas gracias, felicidades y será hasta la próxima. A ti, Lebrion, secretario general del Sindicato de Obras Córdoba, y nos da un pantallazo sobre el acuerdo salarial que han tenido con Aguas Cordobesas. Nos comenta esto precisamente porque, aparentemente, el acuerdo ha sido satisfactorio. No siempre se llega a lo óptimo, pero por lo menos satisfactorio. Buenos días y buen día para ustedes, para toda tu audiencia, para todos los trabajadores, lo cual por eso ha basado de hacer notas y en especial para todos los compañeros que están afiliados a nuestro sindicato del interior y de acá de Capital. Nosotros, en realidad, acá en Capital, la paritaria nosotros la llevamos o discutimos de marzo a febrero. Son 12 meses. Nosotros ya en marzo habíamos obtenido un 12% a cuenta por cuatro meses, que se terminaban de concluir, digamos, ese porcentual en junio. Nosotros ya estamos discutiendo en estos días, ya tenemos reunión con Comisión Directiva y Cuerpo General del Degado, porque ya estamos llegando también a alguna instancia final en discusión también por cuatro meses más, donde también pedimos, como hemos pedido los primeros cuatro meses, algo que nos den, digamos, para cubrir los cuatro meses siguientes, que vendría 6 julio, agosto, septiembre y octubre, y trate de sentarnos en octubre y ver cómo seguimos el año, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos, yo soy optimista, vamos por muy buenas sendas en las negociaciones y creo que vamos a obtener un buen porcentual que el bolsillo de los trabajadores de Agua Cordobesa es muy bueno, digamos. Igual que como hicimos con el 12, queremos un porcentual más o menos similar o acorde a cómo viene la inflación en la cual se está dando en estos momentos. Nosotros ya en Capilla ya habían obtenido por el año, o sea que ahí no tuvimos que renegociar, donde también estamos renegociando en la cumbre, donde también empezamos el año por los cuatro meses, enero, febrero y marzo. Y bueno, nosotros, después se dio otro porcentual donde decidimos con la gente, con el intendente, sentarlo a negociar en el mes de junio. Nos hemos sentado a negociar, pero el intendente dijo que, digamos, que no estaba bien la finanza, así que lo estábamos, le dimos, está ahora hasta julio, los primeros días de julio, donde lo sentamos a negociar nuevamente y yo creo que vamos a llegar a buen puerto porque las negociaciones que estamos llevando y la charla en la mesa y trata de sacar lo mejor con el diálogo con los compañeros es lo mejor que tiene este gremio y lo que obtenemos, ¿no es cierto?, para nuestros compañeros. Gracias a Dios tenemos suerte y podemos llegar a buen fin con el diálogo y, por supuesto, con la aceptación de toda la gente porque esto lo llevamos los compañeros, todo lo que negociamos, lo llevamos, y lo último que termino aceptando o no son los compañeros de los cuales nosotros representamos. Y así llegamos al final de nuestro primer bloque, ya está en nuestros estudios Rubén Urbano. Enseguida regresamos con Más Vida Sindical y conversando con el Secretario General de la UAM Córdoba.